Gracias, Poncho. Mañana nos vemos, pero por supuesto, antes nos dejamos en manos de nuestros hermanos de Sal y el Sol. Nuestros terrorcitos y así que están. ¿Ya tienen su paleta del amor y la amistad? ¿No? ¿Dónde está? Aquí, vénganse para el foro, aquí tenemos paletitas. Es un pollito rastizado. Es aquí para echarse un pollito en la mañana. Vámonos todavía. A ver, ¿ustedes saben que cuando ponen el corazón en las cosas que piensan, dicen y hacen, la diferencia se nota de inmediato? No importa si es por trabajo, por diversión o por el simple deber. Hagan lo que hagan, háganlo con amor. Y este día, San Valentín, dilo con muchísimo amor y déjanos ser tus cómplices. Si tú entras a nuestras redes y usas el hashtag... ¿Qué tal lo dije? Muy bien. El hashtag Sal y el Sol para enviarle a esa persona que tanto ama un mensaje especial. Los vamos a ir leyendo a lo largo de todo el programa. Mientras tanto, nos vemos aquí con los pajarillos. ¡Hola! ¡Bien y de buenas en este 14 de febrero, un día del amor, de la amistad, de los globeros, de los chocolateros, de los restaurantes... De hacerle el amor a una amistad. Y de los hoteles de paso. ¡Ah, también! Compañeros, buenos días. Anita, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Sal y el Sol. Yo a la vera bien, se me lo dieron. Muy buenos días, feliz día. Pásenla bien. Si no quieren regalar nada, no pasa nada. Y si no te regalan nada, como el meme dice, todo enero estuvimos diciendo que las mujeres facturamos. Entonces no pasa nada. Capi, buenos días. Aquí estamos. Muchas gracias por recibirnos. Oigan, déjenme entrar en materia de espectáculos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ángela Aguilar, la menor de la dinastía Aguilar, rompe el silencio tras ser víctima de varios montajes digitales en las redes donde supuestamente estaba desnuda. La cantante revela que no se va a quedar de brazos cruzados y dice que hay demandas. Ángela Aguilar dio la cara a la polémica que la rodea por un supuesto video íntimo que al parecer se filtró en redes y la cantante aseguró que llegará a las últimas consecuencias legales. Yo creo que el respeto es lo más importante. No importa tu género, no importa quién te gusta, no importa cómo te decides percibir, el respeto a derecho ajeno es la paz. A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada, ¿no? Entonces imagínate. Comentó que el amor de su familia la mantiene fuerte y de mejor ánimo. La vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere y que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan, que me mandan buenos deseos, buena energía. Y entonces yo tengo que usar esos 10 millones, 20 millones de personas que me siguen y crear conciencia, porque esto es algo que yo no estaba consciente que me estaba pasando y es algo que ahora con conciencia me queda claro que tiene que terminar. Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintor y comunista, pero no lo tengo, tristemente. La verdad está divertido, se me hace que siempre sacan cositas así, pero yo soy muy honesta con ustedes y en el momento que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar, pero ahorita felizmente soltera y con una nueva. La intérprete de Qué Agonía presentó una línea de perfumes y mostró también su apoyo total a Yuridia, quien alzó la voz en contra de las personas que criticaron su aspecto físico. Yo amo a Yuridia con todo mi corazón, sacamos Qué Agonía, que es una de las canciones más vendidas en México. Tenemos más de 160 millones de views en nuestro video de YouTube, en Spotify también, es una de las canciones más escuchadas. Seguimos en Sale el Sol. Estamos diciendo justo aquí que qué hermosa está, Ángela, qué bonito le queda ese look, qué tranquila salió a hablar y yo también estoy de acuerdo en que las personas que hayan filtrado esas fotografías, que no es ella, queriéndola mostrar como no es, pues sí recurra legalmente y ojalá sí se pueda dar con el responsable. Es que sabes que ya creo que también estamos en un punto donde nos debería preocupar lo que es la inteligencia artificial. Justamente ayer estaba viendo que la Casa Blanca tuvo que salir a decir que hay un video del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdón, en donde decía que ya habían llegado los aliens y que se cuidaran, pero la manera en la que está hecho, porque hay una aplicación que ya es el rostro, es la voz, es él moviendo y utilizando frases de, creo que es la película Día de la Independencia. Entonces imagínate que tuvo que salir la Casa Blanca a desmentirlo. Está cañón lo que se puede lograr ya. Sí, ahora nada más le dices a esta aplicación qué quieres y te lo hace. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, incluso hay una persona que escribió un cuento metiendo ideas y la misma aplicación le hizo el cuento. Está cañón. Sí, ya puedes hacer todo, escribir libros. O la tesis, a lo mejor esa fue la aplicación. Bueno, esa se las vuelan. Que utilizo la... Qué impactante. Esa se las piratea. Vámonos con la información y bueno, Yuridia sigue dando de qué hablar. Ella dijo, sí, Rihanna, ya lo dijo, yo también. Recordemos que ha estado en medio de la polémica estos últimos días. Y pues dijo, ya lo confirmó, sí está embarazada. Ella escribió, Yurifans, familia, sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aún hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación de verdad, sin querer queriendo, diría Chespirito, que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo. Ahora, después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad, les cuento que este agosto, con el favor de Dios, Matías y yo, le veremos los ojitos a un nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. Los queremos una vez más. Gracias por el regalo de dejarme ser quien soy. Lo vamos a lograr. Y con esa imagen en donde están los dos de espaldas, es con la que confirman que está embarazada. Pues qué bonito, la verdad, muchas felicidades. Lo único que desconcierta es que lo estuvo negando y negando cuando todo el mundo lo había asegurado. Digo, ella tendrá su tiempo y su razón para decirlo ahora, pero pues mucho se había dicho y ella había dicho no, cuentos, mentiras. Pues no eran cuentos ni mentiras, era realidad. ¿Sabes lo que pasa? Ayer o antier lo dijo, que la primera foto de su hijo, del primer niño, la sacó TV Notas. Y TV Notas la semana pasada lo destapó, no le iba a dar la razón a TV Notas, aunque la tuvo. Y sabes yo que creo que también que nunca se imaginó la conversación que iba y la puerta que iba a abrir, porque ella realmente solamente estaba encarando un comentario que hizo Pati Chaput con el escorpión dorado. O sea, realmente era una réplica, pero de ahí se derivó a que se sacaran videos, a que se abriera esta conversación que se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero que esto está haciendo que ya verdaderamente lo notemos. No se habla de los cuerpos ajenos, no se pregunta si estás embarazada, no se pregunta si estás bien. Había una entrevista que le hicieron a Dana Paola el otro día, que sacaron que le dijeron, ay, te vemos muy llenita de amor. ¿Qué pregunta es esa? Que se la hace un reportero. Ay, si está súper delgada. No, no, no. O sea, están sacando cosas que se hacían antes. Entonces, por lo menos abrió esa conversación y yo creo que ni ella se imaginó lo que podía lograr. Sin duda, ya salió. No, no, no se dio cuenta la caja de resonancia que estaba abriendo. Y muy bien. Así que la felicitamos porque es una mujer valiente, independientemente de talentosísima. Y la verdad es que en esta empresa televisora, nada más pónganse 18 años empezando una carrera con un contrato más que leonino, que no podía moverse. Eran dueñas hasta del nombre de las canciones, de su voz, de todo. Y la casilla de espectáculos dándole en la torre todos los días, pegándole a diario. Y luego la culpa de que era pesada, pues en realidad la chava no sabe ni para dónde moverse. No sabe ni qué hacer. O sea, es abuso de un podercito. Bueno, pero ya pidieron disculpas también y pues se vale. Todos nos equivocamos. Y bueno, la cosa es empezar de nuevo y reaprender lo que hay que decir y lo que no hay que decir. Y sobre todo eso que seguimos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Completamente. Y tenemos que seguir. Yo estudié en un colegio de monjas, donde pues obviamente siempre el respeto al prójimo es lo que impera. Y recuerdo que un día nos visitó unos niñitos y la madre superiora nos dijo, denle mucho cariño al mongolito, porque pues en ese entonces tuvimos que aprender con los años, que entonces nos debemos de referir a ellos como niños con síndrome de Down. Claro, antes se decía de... Y así como muchas cosas, también acuérdense, le decíamos criadas a las personas de ayudantía. Hasta hubo un programa que se llamaba así, ¿no? Sí, la criada bien criada. Ahora les decimos pues persona de ayuda, la señora del aseo. La señora doméstica. Tenemos que seguir aprendiendo. En otras cosas. Ni todo. Sí, tenemos que seguir aprendiendo. Vamos a continuar con Yuridia, porque pues Matías Aranda, su esposo, la apoya incondicionalmente y él marca su postura ante el reclamo que le hizo la cantante a los medios de comunicación y puso lo siguiente en redes sociales. Años haciéndole daño y ella siempre callando. Lo único que hacían es intentar perjudicarla. Si ella hoy está hablando y le hace bien, aún más la admiro. La vida al fin y al cabo pone a la gente en su lugar y llegó el momento. No se trata de guerras. Ya el mundo tiene suficiente. Solo se trata de no callarse más. Hoy se encuentra bien y como prueba lo que está logrando a nivel artístico y personal. Hay mucha más información que falta de los que también vivimos esas cosas en consecuencia de pertenecer al clan Yuridia. Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero sí me tuve que callar mucho. Sí, pues claro. Imagínate, a él es al que le toca verla llorar, verla triste, el desahogo de algún comentario que le haya lastimado. Entonces dijo, pues ya, ya es momento. Y además todos los fans, que también la han apoyado muchísimo. Sí, y él también fue parte de la academia, entonces también sabe toda la dinámica, lo que se siente, lo que sufre, lo que te desconciertan muchas cosas, porque realmente todos entran sin ser famosos ni conocidos. Y al salir, pues es una ola de comentarios que no están preparados, ¿no? Para recibirlos tanto buenos como malos. Así es. Oye, incluso a Yuridia en un concierto en Estados Unidos, le gritaban, no estás sola. Entonces se vuelve a... Se unen los fans de Gloria Trevi con los de Yuridia, porque finalmente las dos fueron víctimas de estas personas. Pues sí. Ay, Dios mío. Oigan, pues... Ya, ¿verdad? Sí, ya. Así como se los contamos ayer, es un hecho que la gira de Alejandra Guzmán y Faye, como dijo Gus, Eternas Tour, será pospuesta. Aunque habían comentado que existía mucha química entre ellas, pues no fue ni química, ni física, ni matemáticas. Algo de última hora cambió los planes y enviaron el siguiente comunicado para hacerlo oficial. Debido a una situación de logística ajena a mi persona, la gira titulada Eternas Tour, en la cual participaría Faye, o sea, ya no, durante este 2023 y 2024 en México, Estados Unidos y parte de Sudamérica, por el momento se va a posponer hasta nuevo aviso. Siempre he creído muy importante entregar lo mejor de mí a mis seguidores y público, que tantos años han sido testigos del cariño y calidad que le pongo a todo lo que hago. Ya está con Coco. Tú conoces a Coco, ¿no? Sí. Sí, conocemos a Coco. Me da gusto porque por lo menos Coco sabe del medio y conoce esta situación. Se ve un comunicado más tranquilo, más adecuado que los anteriores con el manager anterior. Y bueno, pues, ojalá Alejandra y Faye hayan tomado la mejor decisión. Y que la gente de Faye quiso retomar la gira y le hablaron a Alejandra y que Alejandra les mandó a decir, me dicen, no me consta, no lo escuché, que ella estaba de vacaciones en Huatulco y que no sabía cuándo iba a regresar. Faye compartió el mismo comunicado, solo invirtió en el que Alejandra Guzmán participaría conmigo, pero es exactamente el mismo comunicado. ¿Quién sabe qué pasó? Porque ni siquiera la preventa de boletos. Porque es lo que yo digo, oye, pues igual y no se vendieron los boletos, pero si no hiciste ni preventa, ¿qué pasó? Pues que se caen mal. No, no, no. Pero en la entrevista se veían de la partitura. Fue cuestión de dinero, de dinero, porque Faye iba a ganar el 50% y Alejandra dijo, oye, yo tengo mi playlist es mucho más grande que el de Faye, entonces yo tengo que ganar más y que después las partituras y que total, no se pusieron de acuerdo y Alejandra decidió no hacerlo. Porque es una constación juntas iban a hacer. Pues fíjate, entonces ya no son los únicos que nadie se interesó en su show, no son los únicos. José Manuel Figueroa y Bobi Pulido, que acuérdate que también anunciaron gira y ni siquiera el presidente municipal de Julián les puso comprar una ficha. Sí, pues ahora ya. Le damos vuelta a la información, varios, varios famosos acudieron a la alfombra roja de la nueva serie La Cabeza de Joaquín Murrieta. Juan Manuel Bernal, Alejandro Spade se protagoniza en este proyecto. Ahí Alex Spade se responde a las críticas del movimiento Poder Prieto por alterar el tono de su piel para lucir más morenito. Se llevó a cabo la alfombra roja de la serie de Prime Video La Cabeza de Joaquín Murrieta protagonizada por Juan Manuel Bernal. Una historia mexicana, un personaje bien complejo, muchos homenajes de mi parte hacia mi familia, hacia mis abuelos, a mi papá. Murrieta tiene mucho de mi infancia en el pueblo de mis padres, en el rancho. Juan Manuel tomó con humor las críticas que recibió por subir un video cantando Flowers de Miley Cyrus. Alejandro Speitzer también participa en la serie y así respondió al mensaje del movimiento Poder Prieto que criticó que no fuera un actor de Tess Morena el que realizara su personaje. Está bien que cada quien opine lo que quiera opinar. Estoy en total desacuerdo porque entonces no saben de dónde es el personaje, no saben su historia. Les cuento que los personajes están en 1850 y en los de tierra expuestos al sol. Ahí está la respuesta. Humberto Zurita acudió a apoyar a su hijo Emiliano Zurita quien también protagoniza el proyecto y asegura estar feliz por el noviazgo de su papá con Stephanie Salas. Pues mira, más que criticarlo yo vengo a disfrutar la verdad. O sea, trato de dejar de lado un poco mi lugar como actor o director o nada y ser un espectador más. Me da mucho orgullo porque él y Juanma son grandes amigos y que vea el gran, gran trabajo que hizo Juanma me emociona mucho. Me hace sentir verlo también feliz, enamorado. Increíble. Yo soy muy feliz de ver a mi papá feliz y poder compartir estos momentos juntos que es lo más importante de mi vida. A la alfombra roja también acudieron Jay de la Cueva y Darío Yazbek quien ignoró a la prensa. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira, pues hay que ver la serie, ¿no? A ver qué tal está. Pero interesante lo que comentan y el trabajo de ambos. Pues es que ahora hay series por todos lados por diferentes plataformas. La verdad está dificilísimo alcanzar a ver todo pero qué bueno que hay trabajo y opciones, ¿no? A menos que uno no haga nada más que ver series, ¿no? Y video series. O desvelarte. Eso es lo que a mí me pasa que te picas y entonces bueno, uno más, uno más y otras durmiendo a las cuatro de la mañana y ya uno no tiene edad para esas desveladas. No, más la bebé imagina. Exacto. Que por cierto en cosas de series les cuento que acaba de comprar los derechos una plataforma muy famosa al señor este, pues se me fue ahorita el nombre que me disculpe, el creador de mentiras. Ah, no sé. Le compró los derechos porque van a hacer la serie, ahora la van a hacer pero en serie, van a hacer ocho capítulos, de hecho ya están escritos y quieren, hay presupuesto, hay presupuesto, pero falta que aflojen, que aflojen el sí porque sí quieren para dos de los cuatro personajes principales quieren a Dana Paola y a Belinda. Ah, mira. Ah, pues estaría muy interesante. También el nombre también se me fue. Alex Goat la quería, quería ellas dos. Gracias, José Manuel López Velarde. También Alex Goat quería ellas dos para un musical, a ver quién lo logra primero. Estaría, exacto, pues el que tenga el cheque más grande, ¿no? Claro. Oigan, cambiando a un tema. El cheque, el cheque. El cheque, no, sí, sí, espérense. Cambiando a un tema completamente de otro tono y muy serio, les cuento que el productor, Antonio Berumen, no, no se presentó a la audiencia donde lo señalan de presunto abuso sexual. Su abogado explica los motivos, el por qué no atendió el llamado y la parte demandante, aclara, sí es verdad, que exigen siete millones de pesos como reparación del daño. El caso, por supuesto, abuso sexual en contra de César por parte de Antonio N., quien fue manager de grupos como Magneto y Mercurio, continúa. Sin embargo, su abogado, Jorge Ramírez, mencionó que no pudo presentarse en la Fiscalía de la Ciudad de México debido a que padece influenza. El juez nos dio fecha para una próxima audiencia, para el 9 de marzo. Ese día se va a realizar la audiencia conforme lo indica la ley y espero que, si Dios nos da vida, aquí estemos. Cuatro denuncias que son por hechos completamente falsos y hechos ocurridos en el 2002, en 1996, en 1998 y en el 2001, me parece. Tenemos otra denuncia que el juzgado la regresó porque no se configuraba ningún delito y tenemos esta última denuncia. En total, son seis denuncias. No hay ninguna otra. A pesar de existir seis denuncias en contra de Antonio N., la defensa confía en su inocencia. Número uno, lo que ha mencionado el señor Mauricio es completamente falso. Lo que dice el denunciante también. Tercero, no se ha librado ninguna orden de aprehensión en contra del señor Verón. Este es un procedimiento y se va a resolver en poco tiempo. A ver, momento. El delito de abuso sexual está sancionado con una pena de uno a seis años de prisión. Es un delito de querella. Además, es un delito que puede ser sancionado a través de justicia restaurativa. Entonces, el tema de que es un delito grave, por favor, excluyanlo. No es delito grave. Por otra parte, la abogada del joven modelo César Olivia Rubio mencionó que Antonio N. deberá presentar papeles que acrediten que sí tuvo influencia ante el juez y poder continuar así con el desahogo de pruebas. Todo esto está acreditado en la carpeta de investigación. En realidad, si no hubiera datos de pruebas suficientes, no se hubiera solicitado la audiencia. La audiencia se solicita para realizar la imputación porque la fiscalía considera que hay pruebas suficientes para demostrar hasta este estadio procesal que el hecho pudo haber sucedido. Además, reveló si es verdad que su cliente busca que se repare el daño con siete millones de pesos. No, no creo que esté tan lejos de lo que está diciendo el abogado. Eso lo marca, es la marca, digamos, los parámetros los marca la ley, no los marcamos nosotros. El perito es un perito que hace una cuantificación y además se tiene que demostrar todos los rubros. Todos los días sale el sol. Fleyo Machuca. que un abogado salga a decir que una voz sexual no es delito grave se me hace gravísimo. Pero muchos. Yo sé que es su cliente, yo sé que lo tiene que encender, pero usar los micrófonos para dar esa declaración, espero que no tenga familia, señor. Sí, y además no son una ni dos ni cuatro denuncias como él comenta, sino son diez denuncias que no hay ahorita orden de aprehensión, pero no puede cantar victorias. Es un proceso que continúa. Sí, claro. Yo ayer hablé con Mauricio Martínez, dice que son 37 personas que le han hablado, le han dicho que Berumen abusó de ellos. Más, solo diez han puesto denuncia. Solo diez han puesto según esto la denuncia. Ahora, resulta que el señor Berumen sí tiene tiempo para andar dando giras guiadas al Vaticano, visitas con el Papa, pero no tiene tiempo o se enferma cada vez que le toca ir al juzgado. Y ayer estaba viendo que la nota ya está en el diario El País, o sea, ya trascendió fronteras porque saben que él vive por allá, ¿verdad? En Europa y que ahí se esconde. Entonces, si no tuviera nada que ver y fuera inocente, no tendría por qué estar fuera de México, ¿no? Totalmente de acuerdo y ojalá se presente, porque dicen que cobra diez millones por llevarte con el Papa, pues que esos diez millones los utilice para venir. ¿Eso cobra? Que eso, que eso le cobra a Samuel García, gobernador de Nuevo León, para llevarlo a él y a su esposa con el Papa. ¿Y de dónde sale ese dinero? Sería la pregunta. Exactamente. Si es que lo dieron. Si es que lo dieron. Manolo, vamos contigo. Gracias, gracias, pero hoy soy corazonolo. Y este 14 de febrero, además de felicitarte, quiero decirte que si a ti te late saber lo que pasa en México y el mundo, pues lee el Excelsior. Te aseguro te enamorará con su información. Te lo digo de corazón. Esperen, estoy teniendo una corazonada. Oh, sí, me late que vamos con Enrique Villanueva, que seguro tiene alguna nota cardíaca. Órale, Quique, nomándonos infartes diciéndonos que el huevo subió más de precio, por favor. No, 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 no. Sí, pero sí subió. Acuérdate, Manuelito, antes un peso costaba un huevo, pero sí subió. Pero bueno, ese corazón no se ve sano. No, 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 para nada. Está hecho pedazos, tiene azúcar. Oigan, vamos con la información. Por cierto, hablando de lo que está diciendo Manolito, no se vayan porque les vamos a hablar sobre los hoteles del amor, pero ahorita regresamos. Primero vamos a la información. Oigan, uno más en la lista de Estados Unidos, pero ahora dentro de una escuela, un tiroteo esta madrugada con un hombre armado. Comenzó en el campus principal de la Universidad Estatal de Michigan. Al menos tres personas murieron, cinco resultaron heridas de las cuales se reporta en estado crítico. El hombre escapó, pero después de un operativo, horas más tarde, fue encontrado por la policía. Al parecer, se disparó. El suicidio se desfidió. El motivo del tiroteo sigue siendo un misterio. Uno más en Estados Unidos, otro tiroteo. No cambia la política, no cambia nada. Así van a seguir, desafortunadamente. A mí lo que me preocupa es que sea dentro de las escuelas donde se supone que son lugares de conocimiento. Ahora se metió una persona que parece que no tiene nada que ver con la institución educativa. Pero encontró un montón de gente en el mismo lugar y que no haya agresión. Indefensa de alguna manera. Se han tomado algunas medidas, pero bueno, vamos a ver. Ahora, regresamos a México. Híjole, de verdad que entre policías, ladrones y ciudadanos ya no saben qué hacer. Ya que estamos hablando de hacer valer la ley, miren cómo le fue a este policía que intentaba frustrar un asalto. A ver, a ver. Lo empiezan a amedrentar. Pero es increíble que no saque y le mete un disparo en la pierna, por lo menos, por Dios. Es que justo es eso, justo es eso lo que se ha debatido. Bárbaro, viejo. Al final, los delincuentes sometieron al policía quien tuvo que ser auxiliado por un ciudadano. Por fortuna, dentro del forcejeo no lograron quitarle el arma. Un ciudadano es el que se acerca a echarle la mano. Cuando le quita a uno, se echan a correr. Al final, detuvieron a dos, pero creo que tienes un punto muy importante, Juan. ¿Cuál es el protocolo que le impide al policía, no sé si por miedo o porque lo van a regañar o porque se va en contra de la ley, si ya están agrediéndote? Sí. A ver, un puñetazo. Bueno, mira lo que pasó con Pablo Lair. Una cachetada, un señor, el tipo murió. Entonces, a este policía, si le habrían pegado, quizás le peguen un puñetazo mal dado y lo matan. Traían pistola. Bueno, no sé cuál sea el proceder ya interno de las reglas de los policías, pero obviamente aquí, desafortunadamente, vemos que el policía no sabe actuar, no sabe reaccionar ante una situación de este tipo. Si no tiene coraje para usar la pistola es porque dentro de la asociación o dentro del sistema legal se lo están impidiendo. De alguna manera someter al delincuente. No se ve nada. Tres tipos. Se ve así nada más. Tres tipos que incluso estaba diciendo jálale, jálale, jálale. Claro. Perfecto. Si hubiera gustado en otro país, pues vas, exactamente. Ahora vámonos con los ladrones. La otra cara de la moneda. Vea nada más. Usted está buscando piñata para la fiesta de su niño. A ver si le gusta este modelo. ¿Una piñata? A ver. ¿Qué es eso? Imagínense nada más. Comerciantes del mercado de San Juan en Iztapalapa y Estado de México amarraron y apalearon un ladrón que descubrieron asaltando en el lugar. Lo encueraron. Lo emplazaron a un poste y miren, de piñata incluso le estaban gritando en tanto. Bastante más eficiente que el policía, ¿no? Eso sí. No, pero es que esto pasa obviamente ante lo poco que protege la policía a los ciudadanos, ¿no? Entonces dicen, vamos a hacernos justicia a mano. Que el riesgo es que se les vaya a ir la mano y demás. Pero bueno, ahora, como ustedes lo estaban esperando, llegamos al momento que hoy es 14 de febrero, día de darle amor a la amistad. Entonces, de darle amor a la amistad. Dentro de todo ese tipo de cosas, ¿ya sabe qué hará? Acudirá a alguno de estos templos del amor. Y es que los hoteles y moteles hoy tendrán los mejores días. Miles de parejas van a acudir. Yo tengo otros datos, pero bueno. Las tarifas, vean nada más. Nuestro compañero Frenio Arguelles hizo una investigación bastante interesante. Los precios van desde los 200 pesos hasta los 4 mil. Pero, ¿qué incluye? Por 200 pesos en la costera de Tlalpan, usted va a poder encontrar habitación con cama y baño. Así. Muy bien. Tal cual. Bueno, que no se necesita mucho más, ¿no? Digamos que es una cita minimalista, ¿no? Minimalista, minimalista. Nada más que... Pisa y corre, como quien diga. Como pisa y corre. Lo que le recomiendo es que después de salir dése una buena desinfectada con alcohol, por favor. Luego, están los que cuestan de 400 a 800 pesos. Esos tienen cama, baño, internet y pantalla. ¿Para qué quieres el internet? Bueno, para hacer una transmisión en vivo, no sé. A lo mejor es que... Lo que pasa es que después de los 5 minutos no tienes nada que hacer, ¿no? Bueno, depende. Habla por ti, compañero. Habla por ti. Ojalá 5, con 30 segundos ya digan que... Ahora, vámonos a consentir a la pareja. ¿Por qué no rentas una suite VIP? Estas las pueden encontrar en 1,600 pesos, van a tener derecho a una cama king size, jacuzzi, pantalla, internet, sonido envolvente, no sé si es el sonido envolvente de la pantalla o de las personas. O que se aísle, ¿no? Así es. Muy bien. Un sillón tipo potro. Ouch. Ese me gustó. Ese tipo potro. Y hasta un columpio que no tengo idea para qué incluido. Vas a llegar a mí. No, no sé por qué es eso. Juega a la puntería, señor. ¡Qué barbaridad, hombre! Bueno, imagínate nada más. Bueno, y todo eso es más caro ahora, ¿no? Ah, sí, 30% más caro, pero, pues miren, diviértanse sanamente, de preferencia no le hagan daño a nadie y, pues, a darle amor a la vista. Pero ese de 1.600 llegas y ya hay una chava ahí o no? No, no, no. No incluye los accesorios. Y si no, la pareja establecida siempre encapuchada. Exactamente. Que no se la hagan, hay que decirlo de otra manera, no hoteles de paso, hoteles de estancia corta. Yo les digo templos del amor. Templo del amor. Templo del amor. Me gusta, man. Pero bueno, oigan, ayúdenos, por favor, ¿quién es la persona que va a aparecer en sus pantallas? Maya Sofía Frías Padua. Templo, tiene 14 años de edad, por favor, ayúdenos. Fue vista por última vez el 10 de febrero del presente año en la colonia Niños Cero. Es esto de la delegación Benito Juárez en la alcaldía Benito Juárez. Si tiene información, por favor, márquenos 557468 8400 555 468 8400 Seamos ojos, seamos oídos, seamos buenos mexicanos. Y hoy, este... ¿Cuál te gustó más? Bueno, primero por unas opciones y luego al de 200 varos. Venga, y vámonos con la diosa del amor. ¿A dónde irán ellos? Anita, es la diosa del amor. Amo sus títulos. Oigan, ahí atrás estamos viendo la palabra love que se ve divino. Gracias a Letras Gigantes E y E. Muchas gracias porque adornan este foro. Y ya estamos en Trapitos al Sol y la Diana de Ana. Y estamos escenando temas, compañeros, porque ya tienen que hacer nuevas revelaciones. Y hoy nos acompaña Horacio Palencia. ¡Bienvenido! 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 Oye, Juan, ponle el ejemplo para que vea cómo es la dinámica. A ver. Sí, de una vez. ¡Exacto! Porque vienes muy... ¿Quién dijo miedo? A ver, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Eso es todo, ¿eh? Tú eres aventado. ¡Ya, ya, ya! ¡Es 14 de febrero! ¡No seas pesado, ya! Oye, cuatro años que van a tener que aguantar. ¡Ay, tú! Les faltan tres años y medio también, muchachas. Ustedes tranquilos, va. ¡Ay! Lo que no sabías de mí. Lo que no sabías de mí. ¡Au! Eso sí ya es... Lo tienes que platicar tú. Algo que no sepamos de ti. De todo lo que hemos dicho. Soy un hombre transparente. Lo saben todo de mí ya. ¡No! Algo debes tener guardado. Algo debes tener guardado. A ver. ¿Alguna obsesión? Algo que no te guste, que te choque, que te encante. No me gustan los días de festejo. Hoy, por ejemplo. No me gustan. O sea, no van a festejar hoy. Me encantan. Ya me había espantado. Tenemos preparados para el día de hoy. Tenemos preparados... Ah, no, es una sorpresa. Pero mañana se los cuento. Me encantan los días como hoy y creo que tiene que ser con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño y con una planeación que las personas cerca no conozcan, ¿no? Ay, ya veremos. A ver, Horacio, pásale. Señor Palencia. ¿A dónde le atines? Esa es la pregunta. ¿Tiene que ser así o así? No, no, no. Que le atines, ¿eh? Para que no nos hagan tan bien. Porque no le des a mi muna. Ni a Anita. ¡Vámonos! ¡Al centro! ¡Confecciones! ¡Al centro! Horacio. Siéntate para que nos hagas una confesión, Horacio. Tengo buena puntería, ¿eh? Oye, muy buena. ¿Tienes buena puntería para todos? Por eso tengo tantos. Esta confesión, Horacio, tiene que ser de amor por el día. A ver. Confiesa quién fue tu primer amor. ¡Mi primer amor! ¿Quién? ¿Te acuerdas todavía? Sí, me acuerdo. Estaba... Primer amor no se olvida. Estaba en la primaria. Era una niña que de hecho yo vivía en un pueblo y ella iba a visitar a sus abuelos porque vivía en Los Ángeles. Entonces era como un amor a distancia. Tú sabes que amor de lejos, amor de... Es de pensarse. Sí, sí, sí. Depende. Depende de lo lejos, ¿no? Pero sí estaba muy lejos, ¿no? Pero sí, estaba bien clavadillo. Una niña así, pelo largo. Hermosa, hermosa. ¿No te acuerdas? Pero lo lejos no importaba. Horacio, tampoco. No te fue lo siguiente, Mónica. Muchas gracias. En aquel tiempo no había FaceTime ni nada de eso. Ah, no, no. Tienes razón. Puras cartas, ¿no? Era de puro teléfono. Tienes meses recibimos una cartas. Y la larga distancia era bien cara. Ya tienes más bonita. Te encargo a los papás. ¡Echa de sabor! ¡No, bueno! ¡No, bueno! Ya está, vamos a poner aquí, no, cerquita. Cerquita, cerquita, tranquilo. Sí, sí, por favor. Cuidado, Moni. ¡Ah, Moni! Yo me estuvo practicando. Oye, tienes que confesarnos, Gaby. Algo de ti que no sepamos. ¡Ah! Son confesiones. De amor, ¿no? Ah, de amor. Ah, yo pensé que me había gustado eso. Confesión de amor. Confiesa. Eh, perdón, perdón. ¿Quién te dio tu último beso apasionado? ¡Ay! Confiesa ya, ahora. Te estamos esperando. Nombre y apellido. Muy fácil. Rodrigo Mejía Álvarez. ¡Eso está bonito! Está bonito, bueno, lo recuerda. ¡Qué vale, eso vale! Son imborrables esos besos. Son imborrables. No, ahí se quedan, ahí se quedan. No te tardes cinco minutos. Oye, ¿qué tal que me siento así? No me sale lo sexy. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito! Pregunta candente, Diosito. Pregunta candente como las que te gustan, Pau. A ver, ¿te has ligado a alguien en un lugar inusual, fuera de lo común? Me he ligado a alguien. ¿En un lugar que dices aquí era imposible que conociera a alguien? O sea, en el trabajo, ¿no? O sea, nunca te había pasado en el trabajo. No, es más, fíjate que yo siempre digo que los nuncas y los siempres son muy peligrosos, porque nunca sabes qué va a pasar en tu vida. Y es más, la vida te pone ciertas situaciones para decir, ok, nunca lo vuelvo a hacer. Yo siempre había dicho, jamás andaría con alguien de mi trabajo. ¡Jamás! ¡Ay! ¡Y mira! ¡Y mira! ¡Mira mi jamás! Pero sí, este podría ser un lugar muy raro, ¿no? Pues... ¡No, no, no! ¡Qué raro, no! ¡Raro no! Pero algo que no tenías en los planes. Sí, claro. Si no, no lo tenía. ¡Vas, Jan! ¡Ándale! ¡Vas, Jan! ¡Vas, Jan! Te veía muy bien el rosa, Jan, que tenés que decir. ¡Ay! Lo que salió, lo que no salió como esperaba. A ver, por ejemplo, en una mentira que dijiste que te haya salido mal. No, es que mira, las mentiras siempre salen mal. ¡Ay, sí! Sí, 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 totalmente. Pero, a ver, una que haya dicho que me salió muy mal. Sí, que tú hiciste todo un cuento y chas, que te cachan. Pues, ¿sabes qué? La verdad, una vez sí me fui de viaje con unos amigos de plano, de borrachera, de esos. Pero como, no, 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 así fue Acapulco y tal. Pero yo ya estaba casado, con hijos chiquitos. Y, no, 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 es que tengo que ir a conducir un evento y no sé qué. Y estaba en la fiesta con los amigos. Acabé en Acapulco, mano. Y, no, no, sí, en la playa. Pero hubo ciertos detallitos. ¿Ya te ha pasado? ¿Ya te ha pasado el manejo pequeño? No, es que ya sabes que me gusta la fiestita. Ari, Ari, tienes toda la razón tenés que mandarlo a la fregada. ¡Ay, pásale! ¿Por eso se divorció? Oye. Es bien mentiroso el señor Jan. ¿Por qué? Porque a mí un día me dijo, no te va a doler y... ¡Básale! ¡Tiene el amor! Y mintió. ¡Tiene el amor! ¡Confesiones de amor! ¡Confesiones de amor! ¡Confesiones! Pero a mí me gustaría que la confesión, porque tú siempre dices cosas muy simpáticas, ¿Cuál ha sido tu rapidín más extremo, por ejemplo? Rapidín. El de hace rato. El de hace rato. ¿Cómo sabes? O sea, lo más rápido que haya sido. Pues es cuando en un elevador. ¡Saray! ¿Qué te da? ¿Cuántos pisos? Oye, ¿de cuántos pisos? Como del 3 al 9. Oye, ¿pero qué hiciste del 3 al 9? Pues sí, una felación, una felación. ¿Para qué preguntar? ¿Para qué preguntar? Es que no te da tiempo ni de desamarrarte. Dio tiempo, dio tiempo. Dio tiempo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es la mona y ropa? ¡Mona, mona, mona! ¡Ay, qué te pasa, viejita! ¿Qué te pasó? ¡Ay, mira lo que lo pusieron ahora! ¡Frijonero, ¿verdad, Gaby? ¡Frijonero de molochos! ¡Qué es eso! ¡Santamos con nada, Gaby! ¡Confesiones de amor! ¡Confesiones de amor! A ver. ¿Qué ves es esta? ¡Confiesa, Moni! No, hermano, espérame. No, hermano, él viene y me pone nerviosa porque me tapa la luz. ¡Ay, por favor! Confiesa si te enamoras fácilmente. No, no me enamoro fácilmente, fíjate. O sea, si te tienen que insistir demasiado. No, no me enamoro fácilmente, pero cuando me enamoro, sí, duró varios años. Varios años. O sea, es constante en el amor. Sí, 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 constante. Estuve con mi primer marido diez años, con mi segundo marido diez años y ahora llevo ocho años con mi... El próximo marido. No, ya no me voy a casar, pero sí, fíjate que... Todo dice lo mismo. Cuando me enamoro, me enamoro intenso. La intensidad, sí. Eso es bueno. Oye, Horacio, cuéntanos de tu presentación. ¿Dónde vas a estar y cuándo? Sí, pues mira, estoy muy emocionado. Ya casi se llega el viernes. Va a ser un concierto acústico en el Auditorio Roberto Cantoral, que es un lugar hermoso. Hermoso. Voy a estar ahí cantando muchas de las canciones con las cuales muchos se han puesto unas buenas borracheras. Las han dedicado a sus novias, a sus parejas. Y aquí, mira, Horacio. ¿Han llorado? A ver, dime una, dime una. A ver, mira, por ejemplo, la que dice... Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Esa canción, no, 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 las mejores composiciones. Y la voz, la voz de este hombre, qué barbaridad. Y muchas otras. ¿Qué le cantarías aquí a la pareja del momento? Grande. Están en ese momento así súper enamorados. Ay, tú no seas amargo porque... Ay, no se proyecte, señor, no se proyecte. A ver, una por ejemplo. Que tengas de amor. Amor arrebatado. Exacto. Es que... Bueno, ¿cuántas canciones no habrá en esta historia de amor, no? O sea, debe de haber varias canciones aquí, ¿no? Pero sí les podría cantar una canción. ¿Cuál? Es que muchas de mis canciones son de amor, ¿no? Pero bueno, una de las canciones más importantes que tengo, por ejemplo, la que dice... Tú eres como el agua que llena el cielo. ¡Ya nos vamos! ¡Qué bello! Ya se fueron, ¿qué es eso? Ya se fueron, ya. Oye, ¿y vas a tener invitados en tu concierto? Voy a tener invitados especiales, invitados sorpresas también. Este... Se va a poner muy bueno, la verdad. Voy a cantar las canciones como... Como no se canta normalmente, ¿no? De una forma acústica, con un piano, con una guitarra acústica, con bongóes, con la luz tenue, con una copita de vino, ¿no? ¡Ay, pues hay que... O sea, y vamos a poder también tener el público... ¡Ey! 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 Ahí está el efecto. Ahí está el efecto, el efecto de la música de las canciones. Bueno, en el Roberto Cantoral, todos van a Puerto Mar, si quieren llevarse su tequilita, ahí hay barra también y todo. Ah, te puedes llevar y todo. No, que no se podía salir en el mercado, ¿no? ¡Ah, no, pero rápido! Pues muchas gracias, Corea Lucio. Ahí te iremos a ver. Ahí nos vemos. En el Roberto Cantoral, ¿qué día? Me va a encantar el 17. Este viernes 17. Viernes 17. A las nueve de la noche. Ok. Perfecto. Pues esto fue Trapito Salvador Lodiama de Ana. Ay, 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 ay. Qué bonito es el amor, pero bienvenidos a ¿Cuál es tu teoría? En los últimos días se han detectado infinidad de objetos voladores no identificados por varias partes del mundo. Por eso, chequense este video para que vean nada más. Miente, mi mona. ¡Vamos, acá estamos! Lo que podría ser como... Monabella, Monabella. Pues un platillo volador, una animación para una película. Eh, se ve bastante coquetón, ¿no creen ustedes? Sí, sí, sí. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos. Pero, ¿qué les parece si primero vamos a ver cuál es la teoría de quién? La opinión del respetable. El respetable. Exactamente, vamos a checarlo. Oye, no inventes, te voy a invitar. Mi teoría acerca de las cosas que están pasando en Estados Unidos y los objetos que están derribando es que se trata de objetos voladores no identificados o también conocidos como ovnis. Mi teoría es que son reptilianos y vienen a conquistarnos. Mi teoría es que son personas que nos controlan y ellos son los que tienen como unas cámaras y nos están viendo. Entonces, son los que manejan todo este mundo. Mi teoría es drones espías de China. Mi teoría es que son aliens y que vienen a estudiarnos. Mi teoría sobre estos objetos que se han avistado es que pueden ser espías de algunos de estos países. Mi teoría es que es el bicho. Mi teoría es que en sí eso de los ovnis y eso realmente no es algo verdadero, sino es como este pánico colectivo que se difunde. Y así porque realmente si existieran los ovnis no creo que Estados Unidos permita que se difunda esa información tan fácilmente. Eso es todo. Pues muy diversas las opiniones, pero antes, Fernando, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido, hermano, gracias. Bienvenido. Ahora sí que mira, antes de que nos digas cuál es tu teoría, Fernando, Mona, ¿cuál es tu teoría? ¿Sabes qué pasa? Mira, ahorita con lo último que ha pasado, lo reciente de las... De los espías, globos espías. A ver, son cuatro los objetos que las Fuerzas Armadas han derribado. Y bueno, yo creo mucho en la tecnología y cuando dice el Departamento de Defensa que en verdad no ha habido actividad extraterrestre, yo me voy por la tecnología completamente. ¿Qué los países están por ahí entre... Probablemente sí entre espiando o como mencionaban allá en Pekín, viendo y evaluando las cuestiones meteorológicas? A ver, Caffi, porque ella salió muy científica. Yo pienso que son esos globos que se contratan para las publicidades. ¿También? También me gusta. Claro. Pero a ver, Fernando, ¿cuál es tu teoría? Bueno, aquí les voy a explicar qué es lo que está ocurriendo. En los Estados Unidos ya se abrió el fenómeno de los UAP. Así le están llamando ahora a los OVNIs. No quieren usar la palabra UFO. Existe una ley llamada NDAA 2023 que obliga a los militares y a los científicos a investigar los avistamientos. Entonces, por eso alguna gente sugiere que pueden ser extraterrestres. Entonces, hay dos posibilidades. Es tecnología de la Tierra o de otro lugar. Pero fíjate qué cosas tan extrañas. El globo del 4 de febrero, todos vimos que era un globo. Pero el del viernes pasado que derribaron en Alaska, salieron 35 aviones de combate a perseguir un globo. No, no era un globo, no. 35 aviones, de ellos más de 20, los sensores, los instrumentos, se apagaban y se prendían. El objeto se movía rápidamente, cambiaba de posición. Era un cilindro metálico del tamaño de un automóvil. Igual que el que derribaron al día siguiente en Canadá, en Yukon. Igual al que cerró el espacio aéreo, allá en Montana, que era de aspecto metálico, pero resultó ser octagonal. Lo derribaron en el lago Hulu. O sea, que existen, existen. Entonces, pueden ser de la Tierra. Yo no digo que no. Si fueran de la Tierra y nos lo dicen los militares, cosa que dudo, pues bueno, no son. Pero no le quita nada a que sí estamos siendo visitados por tecnología inexplicable. Pero lo que tú dices es cierto. No sabemos si nos van a decir la verdad. Eso sí tenemos que ser muy escépticos porque no lo sabemos. En verdad. Ellos dicen, no hay actividad extraterrestre, no la hay, por lo menos en estos cuatro últimos que han derivado, pero no lo sabemos. Estoy de acuerdo. Un día te van a ir a visitar a tu cama los extraterrestres. Te están sacando ahí, me parece el dirigible. Exacto. Ese me parece el dirigible. Este en particular. Pues siempre un placer. Pero hay que estar atentos. Un placer. Con la mente abierta. Muchas gracias. Con la mente abierta. Fernando Correa, nosotros seguimos en Sal el Sol. Y hoy vamos a cocinar para ustedes y para toda la gente que nos ve. Y Horacio, panqué de elote, pero vamos a hacerlo con algo más rico. Frito con helado de vainilla. ¡Uy, qué delicia! Entonces, vamos a empezar con la receta y los ingredientes. ¿Quieres que te quede suavecito? Sigue esta receta que también está en mis redes. ¿Me ayudas de este lado, Horacio? Ya se me lo toco. Y no me digas que me lo puedo comer con un cafecito. Por supuesto. Mira, con café, con compañía. O sea, que si me quieres acompañar. Exacto. Oye, yo no me voy a quedar. Y exactamente, y Gaby aquí a mi lado. Entonces, bueno, pues vamos a arrancarnos con la receta y vamos a cocinar a seis manos. ¿Sale? Eso, eso. Me parece perfecto. De este lado, ¿me ayudas, Horacio? Vamos a batir un huevo y vámonos con la receta del panqué. Gaby, tengo aquí un bowl, mantequilla. Vamos, te puse este espacio. Es que voy a ocupar aquí un poquito para el panqué. Y tú solita, si me ayudas. Mantequilla. Ya está a temperatura ambiente. Ahí está justo la receta en su pantalla. Tómele un pantallazo, un screenshot, como dicen los chavos. Vamos a cremarla. Ya está a temperatura ambiente. Le vamos a agregar el grano de maíz que es desgranado, el elote, que previamente, si quieres. Mira, te voy a dar un tip. A ver. Para que sea más fácil, que ya está cremado. Roberto, ¿cómo vas con el huevo batido? Ya, ya, ya lo tengo aquí. ¿Ya? Listo. Mira, después de que la mantequilla está ya acremada, le vamos a agregar el elote que previamente nosotros, con la miserable, me ayudas a bajarlo, Gaby, si fuera tan amable. Ya lo licuaste. Este grano de maíz ya está licuado. ¿Con qué? Con la mitad de la leche condensada. ¿Ok? Perfecto. Después, guarden un poquito de este grano o desgranado de maíz. ¿Por qué? Porque gusta mucho encontrarse los tropezones. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a bajar. Tú me dices, chef. Yo ya tengo listo el huevito. Ahí está muy bien. Muchas gracias. Tenemos platito y azúcar, ¿verdad? Sí, aquí hay azucarita. Polvo para hornear. Después le vamos a poner vainilla. Le vamos a poner la leche condensada. ¡Ay, qué rico! Para endulzar. Mira, mira, mira. Hay que endulzar la vida. Para endulzar el alma, el corazón. Como de que no. Y una pizquita de cardamomo, que es una especia. ¡Mira, qué rico! No especia, ¿eh? Es una especia que realza muchísimo los sabores. Entonces, voy a ocupar, en lo que Gaby me ayuda, voy a ocupar aceite oleico en aerosol. Voy por mi este aceite acá. Y vamos a ocupar aceite oleico en aerosol para rociarlo. Ahora, aquí está. Ahora, aprovechando que nuestro pan de elote va a ir a la fritura, la haremos con oleico, que gracias a que es 100% natural, no transgénico y sin químicos, me deja freír mis alimentos a altas temperaturas. Entonces, ahora vamos a engrasar el molde con nuestro práctico aceite oleico en aerosol y lo vamos a enharinar. Después, lo que enharinamos, lo que vamos a hacer es pasarlo. Se los enseño aquí en televisión. Ya no se va a pegar. ¿Me ayudas a ponerlo de este lado? Claro que sí. 180 grados en el horno, 45 a 50 minutos, palillo limpio, frío, desmoldan y aquí está. Ahora sí vamos a hacer la magia. Este pan francés con base de panqué de elote. Y ahora sí vamos a ocupar el aceite oleico para una fritura. ¿Y sabías que esta presentación tiene los mismos beneficios de salud que todas las presentaciones oleico? Justo el aerosol que yo ocupé, debes de tener esa información. Entonces, ahí está. ¿Qué sigue? El huevito se lo vamos a agregar. ¿Me ayudas a pasarlo, Horacio, por ambos lados? Sartén caliente. La misma preparación de un pan francés, digamos. La misma preparación, pero con la suavidad de un panqué de elote. De este lado lo vamos a pasar aquí. Yo te ayudo. A ver, ayúdame. Exacto. Venga, eso es todo. Eso. Cuando estuve en la cocina, se tiene que sellar. Solamente batimos el huevo. Ahí va. Y ojo, recuerden siempre elegir los mejores ingredientes para preparar sus recetas. Así que elige ser saludable, elige oleico. Y saludos a todas las personas que hoy festejan y que también se están recuperando en casa. Disfruten esta panqué de elote. Le vamos a dar una vuelta. Ay, mira, un cariñito para el Día del Amor y la Amistad. Ahí va. Ahí va. Con sentimiento. Mira, Horacio, yo te diría... Horacio. Me está oliendo rico, rico, rico. Horacio, yo te diría que vengas para acá y aproveches que estás en la cocina. Aquí, agarra... Allá está para que pruebes. Disfrútalo. Para lo que quieras, allá. A ver, vamos. Ah, porque si no... Luego llegan acá, pero vamos a probarlo. A ver, vamos a probarlo. Todo tuyo, Horacio. Qué rico. Oye, yo qué, yo qué. Usted también. Yo también quiero probarlo. A ver, señorita. Usted también. Y para toda la gente que nos ve, felicidades. Gracias. Mira. Familia, este es un día muy especial donde hablamos de amor, queremos amor, compartimos amor, pero cómo hacer un ritual en pareja en este día tan maravilloso o cómo cortar lazos energéticos que tenemos con nuestros ex Panterita. Tú nos vas a salvar de esta, ¿verdad? ¡Bienvenida, Panterita! Aparte, el día es tan especial como el día del amor y la amistad. ¡Claro! Desde luego. Muy especial. ¿Qué rituales de pareja podríamos hacer hoy? Bueno, hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, hoy todo el mundo está en esta energía del amor y la amistad. Y recordemos que tenemos que subirnos esa energía para poder generar y hacer rituales y manifestaciones. Oye, ¿y cómo empezarías, por ejemplo? Lo primero y lo que siempre les digo es lo primero que tienes que hacer es cortar los lazos energéticos que tengas con expareja para llegar sin ningún tipo de carga a tu nueva relación. Eso es muy importante. Ah, pero ¿cómo? Suena bien fácil cortar lazos, pero ¿cómo se hace? Bueno, lo primero es identificar. Todos tenemos lazos con parejas. ¿Por qué? Porque eso se hace. Y así como te decía, cuando vas y firmas un divorcio, así también tenemos que tener esa responsabilidad energética y hacer una limpieza por mí y por mi pareja. Lo puedo hacer de muchas razones. La más sencilla es tomar una hoja de papel, una pluma y comenzar a agradecer. Decir tres veces gracias, escribir el nombre de esa persona, agradecer por todo lo bueno y todo lo malo y decirle, te entrego tu energía y tomo la mía. ¿Por qué? Porque te doy tu 50% y yo tomo el mío. Al final voy a quemar la hoja, agradecerla y poner las cenizas en la tierra. ¡Guau! Y a ver, dime, ¿qué rituales recomiendas hacer en pareja y para qué sirven? Y a ver, ¿cómo tengo que realizar un ritual para que me dé resultado? Lo primero que tienes que hacer para que te dé resultado cualquier ritual de amor o de lo que sea, es creer en él, poner tu intención. Recordemos realmente que la definición de magia es energía con intención. Entonces, si yo pongo mi intención, pongo mi energía y pongo mi fe, eso es lo que necesito realmente. Ahora, para hacer un ritual podemos hacer muchas cosas. Lo primero es que tiene que ser honesto, tiene que ser una intención honesta, que venga del corazón, que esté alineada y que esté en congruencia. ¿Qué es en congruencia? Que lo que piense, lo que diga, lo que sienta y lo que haga estén en una misma línea y eso es muy importante. Ahora, rituales maravillosos y sencillos, yo les recomiendo dos el día de hoy que son increíbles. El primero, si pueden, regálense en pareja un temazcal. El temazcal es un ritual, una medicina que se ha usado durante miles de años en toda Latinoamérica que nos ayuda a purificarnos, a limpiar la mente, el espíritu y el cuerpo, pero también a sembrar intenciones, intenciones con la energía de la madre tierra. Recordemos que el temazcal es un lugar para renacer y si lo hacemos en pareja estamos renaciendo hacia una nueva etapa, hacia una nueva relación, limpiándonos de todo aquello que ya no queremos para no repetir patrones y abrirnos a esta nueva energía. Y otro, imagínate que no tenemos temazcal y realmente queremos hacerlo hoy en casa, ¿en casa qué nos sugerirías? En casa yo les sugeriría algo muy sencillo, así como cuando, ¿por qué los votos o esto que nos decimos en las bodas son tan importantes? Porque la palabra, la palabra que decimos cuando la decimos con verdad, cuando la decimos con intención, es fuerte. Entonces, y tiene una energía muy mágica. yo les diría siéntense, mírense a los ojos, tómense las manos y digan lo que sienten por el otro y agradezcan lo que el otro te da. Gracias, 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 porque contigo soy una mejor persona. Ese debe ser muy poderoso porque aparte la gratitud llega muy profundo, ¿no? Llega muy profundo y es una de las energías con más alta frecuencia. Entonces, si yo comienzo agradeciendo, entonces me estoy abriendo a recibir al otro, no importa lo que pase. Ese es realmente el amor incondicional, que no espero nada de ti, que no importa lo que tú hagas, yo te amo simplemente porque eres y eres perfecto porque el simple hecho de ser. Y ahí es donde llega el amor, donde no te necesito, sino te elijo día con día. Ay, qué bonito, Paterita, con eso nos quedamos. Vienes próximamente y ya luego te platicamos cómo nos fue con nuestro ritual. Me parece perfecto. Ya hicimos temazcal. Eso, nos fue muy bien. Gracias. Continuamos aquí. Así es. Qué pasión, compañeros, vénganse para cámara. Oigan, cómo se acordaron, hace algunas semanas que sale el sol, lanzó una convocatoria que se llamaba Dime que sí. Pero fueron historias que llegaron. Justo era para eso. Dime que sí. Qué idiota. Para que nos contaran sus historias de amor. ¿Y qué creen? Qué pasión, cuéntanos. Que sale el sol y a las teles como debe de ser cumplen y entonces nos fuimos hasta Viva Cholula porque Ray le dio el anillo a Anita. O sea, se ponieron cúpidos. ¿Y qué pasó? Pero a lo mejor le dijo que sí, a lo mejor le dijo que no. No, no, no. Pero además son súper fan de Ali. Imagínense, Ray dice que de niño no tenía lana para el disco y que fue un un tianguis y que dijo de aquí soy. De aquí soy. Y se lo robó. Se lo robó. Pero fue con mucho amor y ahora se conocieron, son súper fan. ¿Quieren ver cómo está la historia? Sí. Quédense nada más. Qué bueno que existe el amor, hombre. ¡Amor! Soy Oliver, en esta ocasión desde Ay, qué chula es Puebla. Como este día está lleno de amor y amistad y ya saben que sale el sol siempre cumple, Ali Tellez va a entregar el anillo a una pareja muy especial. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy buena, Ali. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por unirte a esta buena causa, hombre. Oye, de tantas historias ya no supe ni quién ganó. A ver, cuéntame. Fue algo grato, es el buen amigo Ray que por aquí ya está más que listo. Le tiene una sorpresota. Y a ver, cuéntame tú qué fue lo que mandaste tu historia, a ver. Cómo nos conocimos, del por qué y pues del problema que podía haber por la diferencia entre ella y yo. Y además los dos súper fan de Ali. 100%. ¿Cómo ven? ¿Cómo va a estar la sorpresa o qué onda? ¿Qué se te ocurrió? Pues mira, la idea es que nosotros estamos casual ahí comiendo y sin querer a lo mejor nos encontramos y yo la rimo y yo la leo. Ahí está. Tómate una foto y ahí en el acto pues las florecitas, el anillo, la música. Entonces tú siéntate y nosotros aquí armamos nuestro show. Órale, va. Entonces, ¿cómo ves? Y para ir amarrando la garganta es un trago, ¿no? ¿Va que va? Sí, imagínate que así vas a cantarme sin nada de nada. Sin nada de fuerza, sin nada de inspiración. Sí, no, exactamente. No sé, estamos grabando un programa, no sé qué. ¿Qué se te antoja? A través de la música llegar a sus oídos, a sus corazones y bueno, y formar parte de sus vidas, de sus historias. Yo me hubiera dicho que no sé a Zahir, ¿no? De... Que dices que es de Texcoco, ¿no? Creo que es él, ¿no? El que está aquí en su merguita. De hecho, hasta allí entré y me dice, ¡Ay! Sí, aquí trabajo. Sí, órale. Espérame, espérame, espérame. Vamos a saludar a mí. No, ya se cortaron, no sé. Hola, hola. ¿Para qué todos primos o qué? ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo aquí o qué? La trajimos con un engaño. Sí, yo era el doctor. ¿Sí? Y esto no es el doctor. ¿Cuántos años ya llevan de novio? ¿Qué tal acá? No, una persona maravillosa. Me saqué un 10 con él. Seguramente ustedes son de los que se han enamorado con las canciones de Ali. De eso estábamos hablando, ¿no? Él es el culpable. No sé, creo que tú tenías algo que decirle, ¿no? Ali. Padrino. ¡Ay! ¡Eres que padrino es! ¡Padrino es! ¡Ahí nomás! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Sorpresita! ¡Sorpresita! ¿Es en serio? ¿Qué tal eso? ¿Te quieres casar conmigo? Sabes que sí. Encontrar las palabras Para poder decir Lo que siento yo Si pudiera expresar Mis sentimientos Gritaría Que te amo Si pudiera encontrar La forma De decir Que eres todo para mí Si pudiera revelarte Que contigo Eres muy pelado Gritaría Que te extraño Que he perdido La razón Que imagino Tus caricias Que soy loco Por tu amor Gritaría Que te amo Beso 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 Muchísimas felicidades ¡Guau! ¡Guau! Estando yo a tu lado Me siento feliz Que viva el amor Tus besos Tus caricias Me hacen falta Tú eres especial Para mí Tú eres la más hermosa ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Que viva el amor Hoy estamos de este lado Los espectáculos Antes que nadie Varios medios nacionales E internacionales Están dando Como un hecho El secuestro Al cantante De música regional mexicana Alfredito Oliva Acabo de hablar Con la persona Que le lleva Los medios Que es Alex Jiménez Dice que no Que no le pasó nada Que está bien Que estaba dormido En su casa Y le digo Pero bueno Lo asaltaron o algo Dice que no lo sabe Pero que no está secuestrado Que no ha tentado Contra su vida Ni secuestrado Que está en su casa A lo mejor algo pasó Con su equipo de trabajo Pero Oliva Está desde el domingo En su casa Gracias a Dios Ay, qué bueno Porque esas noticias Son terribles Y vivimos en un país En donde no se puede Dar una nota así Sin confirmar Sí, claro O sea, pero varios periódicos Y televisoras Nacionales E internacionales Lo están dando Como un hecho Pero según Alex Jiménez Nos acaba de decir Hace tres minutos Que está bien Qué bueno Oigan, les cuento Que falta poco Para la entrega Número 95 De los premios Oscar Este año Pues grandes figuras Se encuentran en la lista De nominados Compitiendo por el codiciado Galardón Que se entrega El 12 de marzo Ayer se llevó a cabo Este tradicional desayuno Con todos los nominados Al Oscar Al cual por supuesto Asistieron personalidades De la industria Entre ellos Estamos viendo ahí A Guillermo Cuarón Quien saludó de esa manera A Chamo Es que Alfonso Cuarón También estuvo Guillermo del Toro Perdón Que él está nominado En la categoría Mejor película animada Por Pinocho Y Alfonso Cuarón También asistió Porque él está nominado Como productor Por el cortometraje Le Pupil Espero estarlo pronunciando bien Una producción De una dirección italiana De hecho Y también Brendan Fraser Que muchos pensaban Que no iba a ir Porque dicen Que él es el favorito Para ganar Por la película The Whale La ballena Me urge ver esa película Y le pidieron a todos Él sobre todo se rió Que no durara Más de 45 segundos El discurso Porque él se acaba De aventar Un discurso Espectacular Y que nos llevó A muchísima gente Entonces Él nada más se rió Como diciendo Ok, si lo ganó No voy a hacer caso Pues sí Oye, es su tiempo Para comentar algo Así es, claro Oye Ya tenemos el Zoom listo Fíjense que sí Amanecemos con una muy triste Noticia Que el nieto De Cepillín Eduardo González Hijo de Ricardo Junior Está malito Se está requiriendo Donadores de sangre Pero Para conocer En qué podemos ayudar Saludamos a Ricardo González A mi querido Cepi En vivo Hermano Te abrazamos Con mucho cariño Y con mucho Respeto ¿Cómo está el nene? Pues Él Al fin de la edad Tiene 16 años Está con toda la actitud Pero sí Está Está débil Le pusieron Unidad de sangre Este Le pusieron Una sonda Y hoy Empiezan Con un tratamiento De esteroide Y quimioterapia Debido Debido a que tiene Un linfoma De 16 centímetros Por 13 En la zona Afuera Del pulmón Y Las costillas Ricardo Te abrazamos A la distancia Te agradecemos También El que te tomes Estos minutos ¿Cómo es que se dan cuenta? ¿Cómo lo diagnosticaron? Porque a veces Eso es lo que marca La diferencia En estos casos Qué buena pregunta Y quiero Hacérselo saber A todo mundo No tomemos A la ligera Cualquier Síntoma Raro De una Hasta una tos Nosotros Le dimos Un jarabito Y Pues esa tos Fue la que nos avisó Porque El tumor Colapsó Su pulmón Del lado derecho Entonces Era la razón Por la que tenía La tos No era ningún tipo De gripa Ni nada Sino era el crecimiento Del tumor Que tenía Que tiene En su lado derecho De su tórax Oye Querido Ricardo Las personas Que hemos tenido La muy mala suerte De tener familiares Con esta enfermedad Sabemos que hay Niveles de desarrollo De los linfomas O de los tumores ¿Cómo está ¿Cómo está tu hijo? ¿En qué nivel está? A mí me dicen Que está en muy Buenas posibilidades Porque Gracias a Dios Le hicieron Cuatro biopsias Lo que es Que no hubiera Nada en el cerebro Que no hubiera Nada en la sangre En los huesos En esas No hay nada Por ahí O sea Es como le llaman Como un tumor Sólido No quiero cometer errores A nivel médico Si le voy a pasar Todo por escrito Por el médico Jaime Chalcón Que ha sido un ángel Y El hospital ABC De Observatorio Que Nos apoyaron Nos aceptaron A nuestro hijo Aún no teniendo Este seguro De gastos médicos Y no lo teníamos Por la razón De que Pues Por desde la pandemia Que ya no pudimos trabajar Y apenas Empezamos Ustedes lo saben Y pues vino Vino esto Ricardo Se necesitan donadores De sangre De cualquier tipo de sangre De cualquier tipo de sangre Así es A nombre de quién Por favor A nombre de mi hijo Eduardo Manuel González Así está escrito En el En su ¿Cómo se llama en la lista? Eduardo Manuel González Perfecto Por supuesto También lo vamos a compartir En nuestras redes sociales Ricardo Me dices que El ánimo de tu hijo Está bien Y creo que eso también Es muy importante ¿No? O sea Un chavo de 16 años Que seguramente Será un ejemplo Para muchos de nosotros Así es Así es Este Es lo más importante El día que día Saber qué es lo que era Con lo que estaba Enfrentándose Y está pidiendo Que ya lo Pues ya le pongan Lo que le tengan que poner Para Para pelear Y este Y yo le digo Como mensaje A los papis Que cualquier cosita Vayan y Sáquenle una radiografía A su hijo Porque una radiografía Te puede decir mucho De un pasión Así es Ricardo Estamos en oración Y no más recordarte La gente Que somos creyentes Que hay un gran Uncolgo De ahí arriba Se llama Dios Y él decide Pero es labor De los papás Y de nosotros Echarle todas las ganas Del mundo Mucha suerte Y un abrazo Muchas gracias Los quiero mucho Gracias Un abrazo Seguramente Se andará adelante A los 16 años Dios quiera Eso es una Gran ventaja El que lo hayan Detectado a tiempo También creo que puede ayudar Y pues estaremos en oración Así es Claro Y no Dios Todo va a salir bien Cambiando de tema Fíjense que Ricky Martin Está alzando la voz Y pidiendo apoyo Para los damnificados En Turquía Que está terrible Van 35 mil muertos Luego de esto Que fue un terremoto Que ha cobrado Miles de vidas Podemos hacer la diferencia Dice Ricky Martin Familia Soy Ricky Martin Y bueno Como ustedes saben Yo en momentos de crisis No puedo estar tranquilo Y con las imágenes Que estamos viendo De todo lo que está pasando En Siria Y en Turquía Luego de los terremotos Pues Se me apriete el corazón Y como embajador De la UNICEF Pues lo único que puedo hacer Es que por favor Nos ayuden Y que vayan aquí A este link Y que donen Lo que ustedes puedan Es muy difícil Lo que está pasando Ya ustedes están viendo Las imágenes Las temperaturas Congeladas de invierno No ayudan Y hay muchos niños Que no tienen Ni refugio Ni tienen hospitales Ni tienen apoyo Muchos niños Que han quedado Huérfanos O semi huérfanos Tenemos que ayudar Por favor Ayudemos 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 Sin duda hay que ayudar Que están pasando Una situación terrible Y creo que en este tipo De eventos La verdad La humanidad Somos solidarios Y entre estas 35 mil personas Que pues murieron Por estos sismos Se encuentra La actriz turca Emel Asini Que pues Ocupaba Una de las De las mejores amigas De la protagonista De Tierra Amarga Gran serie Muy exitosa Que se transmitió Aquí por Imagen Televisión Exactamente Un fuerte abrazo A Turquía Y a Siria Y a todos los turcos Y sirios Continuamos Vamos a hablar De Ana Bárbara Porque entró al quite Y ella fue Bueno pues La que sacó adelante Un show Que tendría que haber Estado protagonizado Por Francisca La del barrio Presentó Sí Presentó problemas De salud En última hora Pero pues Ahora sí que Ya saben Pues es que El show Debe de continuar Y al respetable Pues hay que Hay que ofrecerle Si no Una opción Esto fue lo que sucedió Este fin de semana La cantante Paquita La del barrio Ofrecería una presentación En la explanada De la alcaldía Cuauhtémoc De la Ciudad de México En el marco De la celebración Del Día del Amor Y la Amistad Sin embargo Fue Ana Bárbara Quien entró en su lugar Pues la cantante De Rata de Dos Patas Tuvo complicaciones En su salud Que le impidieron Asistir Hay veces Que la amistad Cobra un Un valor Muy grande Alguien que me dio Incondicionalmente Su cariño Su amor Su talento Vale la pena Ir y apoyarla Por eso esta noche Le quiero dedicar Mi show A mi reina Paquita Para que esa energía Le llegue Al finalizar Su presentación La reina Grupela Se detuvo unos minutos Con la prensa Para hablar De la salud De Paquita La del Barrio Obviamente Ustedes saben Que ella es mi amiga Que nos queremos mucho Yo la admiro Y es un honor Para mí Haber Cubierto Esta noche Que era de ella Con el mismo amor Y respeto Que yo sé Que ella le tiene A su público Muchas gracias La mejor energía De parte de nosotros Fue Paco Torres El asistente De la intérprete De Taco Placero Que nos compartió Que fue lo que sucedió Con la cantante El dolor De la asiática El miércoles Ella estaba Pues con el dolor Me dijo Me duele No puedo Le dije Vengase a México Y vamos a quitarle el dolor Pero dicho medicamento Le provocó Una reacción En situación Que le impidió Que cumpliera Con su compromiso Esa noche Pues no Le empezó a hacer el parche El efecto El efecto El efecto Y ya Ayer La fue a ver El doctor de casa En su casa Y me dijo Pues no hay que hacer nada Dijo Nada más esperar A que le pase el efecto Ana Bárbara Estaba lista Porque ella venía de sorpresa Y sabíamos Que si Paquita no podía Ana Bárbara Iba a aceptar Hacer el show Yo todavía tenía La esperanza De que hoy Despertara Y que me dijera ¿Sabes qué? Yo estoy bien Vámonos Porque ella traía En el subconsciente Que tenía que cumplir Soy Omar Argueta Sigue en Sale el sol Y como esta Ha habido muchos casos En el espectáculo Yo recuerdo Ahorita Que un día Estaba de gira Rebeca Jones Con una obra Que produce Rubén Lara Y le vino Pues un vaido Le vino Y fíjense Que era una gira Por Estados Unidos Y un día antes Ya sabiendo Que iba a ir Rebeca Jones Allá Habló Laura Flores Con Rubén Lara Y le dijo Oye apártame Dos buenos boletos Porque muero Por ver la obra Y cuando se suscitó Esto le dijo Rubén Lara Me está pasando esto Laura Ayúdame Ayúdame Y en dos horas Se aprendió la obra Ay en serio En dos horas Se aprendió la obra No cualquiera Así es Respetos Oigan y Oye verdad Varios famosos Asistieron a la Es que cuando me apasiono En las notas Se me olvidan Oye asistieron Al estreno De la obra Afterglow Y ahí Lynn May Expresó su apoyo A la comunidad LGBT Y su canción ¿Qué pasó? Al estreno oficial De la obra Afterglow Protagonizada por Roberto Carlo Manuel Balbi Luis Vegas Y Carlos Basavé Acudieron diversas celebridades Entre ellas Lynn May Quien agradece Todo el cariño Que la comunidad LGBTQI más Le ha brindado Desde que inició Su carrera Yo he sido arropada Por ellos Desde que me inicié En esta carrera Porque ellos Me han vestido Desde el primer día Que yo empecé A trabajar En un caballero En un teatro Me han acompañado Han dormido Hasta conmigo Juan Gabriel Dormía conmigo Entonces Yo estoy muy contenta Con ellos Con todos La vered Mandó un mensaje A todos aquellos papás Que les han dado La espalda A sus hijos Por sus preferencias Sexuales Esto no es Esto no es Para mandarlos A ningún médico Esto no es No es algo No es una enfermedad Esto es Un nacimiento Si nacimos Todos En el mundo Tiene que haber De todo Yo deseaba Con todo mi corazón Un hijo Gay Y lo estuve esperando Y me salieron Y me salieron Dos hijas La cantante Toñita También arribó Al estreno En el Teatro Milán Y ahí Explicó Por qué Mostró su apoyo Incondicional A Yuridia Quien está En medio De la polémica Cuando los fans De Miriam Y Miriam Empezaron a atacarme Y a decirme mentirosa Y no sé qué Uno de los que me apoyaron Mucho Fueron los Yuri fans ¿Por qué? Porque si no se acuerda Miriam Le dijo calabaza Y gorda Y se burlaba También de Yuridia Que no te acuerdas Miriam Tanto a Yuridia Como con los fans Por eso los fans De Yuridia Se aliaron un poco Conmigo Y me agarraron cariño Por su parte El comediante Manuna Lamentó los ataques Que recibió su hermana Michelle Rodríguez Por la portada De una revista Que protagonizó La gente está muy enojada En general La gente está muy enojada Y las redes sociales La gente viene a decir Todas estas cosas Y a desahogarse Y es como de Oigan tranquilos Pero digo Qué bueno Que sigamos fomentando El no hablar De los cuerpos El no hablar De algo que no se te pregunto Stephanie Contreras Recuerda que solo aquí Sale el sol Un día más Que viene aquí Sale el sol Muchísimas gracias Horacio Muchísimas Gracias por la invitación Gracias compañero Por su alegría Por su entrega Por su generosidad Y quiero decirles Que si todo en la vida Lo hacen con el corazón Todo se regresa Y crece El amor es lo único Que crece Cuando más se da Así que háganlo todo Con amor Feliz cumpleaños Aquí Ah ya sé Felicidades familia Hasta mañana Muy bien Gracias Gracias Gracias